Gracias por ver el video Este hombre tiene pinta de periodista No, lo que pasa es que el concierto pues ha sido excelentemente bien organizado Lo que pasa es que los desordenados que somos nosotros Que llegamos muy tarde a Cúcuta Pues obviamente ya los sitios están un poquito fuera de control Entonces nos tocó entrar por la parte del público Pero no, 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 violación no, al contrario Este es el que me está violando aquí Que es uno de los productores Gonzalo Villalón, pero con cariño Bueno, ¿cómo les pareció? ¿Cómo estuvo todo? Mira, esto es histórico Yo pienso que no lo hablo solamente por los artistas Sino una vez más por el compromiso que tiene el país Y los hermanos de Venezuela De saber que esto no es un tema de tres personas Ni un tema político Es un tema de un frente común Y creo que la excusa era maravillosa de tener a Juanis Y a sus amigos en el día de hoy Pero es muy emocionante para nosotros los colombianos esto Bueno, llegaste tarde, creo que llegaste Lo que pasa es que nosotros hacemos mañana réplica de día a día Y el avión pues salió a la una de la tarde cumplidito Lo que pasa es que, con provisos, con provisos varios Ok, mandarle un saludo de paz a los usuarios de vive.in Pues nada, yo solamente quiero decirles una vez más Que gracias a ustedes este país tiene futuro Y yo creo que con gente en los medios de comunicación En la parte artística, políticos que tienen de verdad La sensatez de sacarnos adelante Vamos a ser un país como lo queremos Para nuestros hijos y para nuestros nietos Un abrazo para ustedes